hola que tal los saludo bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo a continuación explicaremos en qué consisten los dividendos cómo se producen los dividendos y como cualquiera de nosotros podemos construir riqueza invirtiendo en acciones que tienen dividendos crecientes no me demoro más y comenzamos porque este tema es interesantísimo en términos muy sencillos los dividendos son aquella parte de los beneficios que las compañías reparten a los accionistas o dueños de la empresa recordar que cuando compras una acción en los mercados electrónicos no solamente estás realizando una transacción monetaria en una plataforma de inversión sino que además de facto te estás convirtiendo en uno de los dueños de la empresa un accionista minoritario seguramente pero tendrás derecho a todos los beneficios que la empresa decida repartir en el futuro y como dueño de una fracción de este negocio tendrás derecho a una fracción proporcional a su flujo de efectivo en la forma de dividendos pero cómo se generan los dividendos para hacer la explicación muy sencilla y clara tomemos el ejemplo de una compañía típica en cualquier sector de la economía esta es la compañía xyz esta empresa como cualquier otra tiene ingresos por la venta de sus productos o servicios y supongamos que estos ingresos son equivalentes a mil dólares anuales a estas ventas se le restan los costos y los gastos de ventas digamos que por un valor de 300 dólares anuales lo que arroja un resultado operacional de 700 dólares a este resultado operacional le restamos los gastos administrativos nóminas seguridad social y amortizaciones supongamos que por un valor de 200 dólares y así tenemos un resultado de explotación que es el resultado operacional de 700 dólares menos los gastos mencionados anteriormente por valor de 200 dólares y esto nos da un resultado por explotación igual a 500 dólares al resultado de explotación le sumamos los ingresos los ingresos financieros producto de inversiones y le restamos los gastos financieros ocasionados por las deudas y tenemos de este modo el resultado antes de impuestos que en este caso será igual a 400 dólares 500 dólares de los resultados por explotación menos el neto entre ingresos y gastos financieros igual a 100 dólares para un total de 400 dólares por resultados antes de impuestos y llegados a este punto restamos los impuestos supongamos un impuesto de sociedades igual al 25% por lo cual 400 dólares lo multiplicamos por el 25% de impuestos y tenemos impuestos iguales a 100 dólares y así obtenemos un beneficio neto de 300 dólares es decir de mil dólares vendidos al principio después de restar los gastos los costos las amortizaciones las depreciaciones los intereses y los impuestos nos quedan 300 dólares de beneficio para la empresa xyz y esta compañía en junta anual de accionistas decidirá si repartir o no repartir dividendos en qué proporción y si los aumenta o no los aumenta pero todo esto dependerá de la situación financiera de la compañía y de su flujo de efectivo real y hasta este punto tener en cuenta que para el análisis de los dividendos debemos aprender a analizar las siguientes variables la primera de ellas es el dividendo por acción o dpa ya tenemos que el beneficio neto es igual a 300 dólares y la junta decide repartir el 50 por ciento del beneficio equivalente en este caso a 150 dólares y la empresa tiene 100 acciones en circulación así el dividendo por acción es el resultado de dividir el beneficio que se va a repartir en forma de dividendos que es igual a 150 dólares dividirlo entre 100 acciones en circulación y esto es igual a 15 dólares de dividendo por acción este es el pago monetario que los accionistas recibirán por cada acción que posean la segunda variable o criterio que debemos analizar es la rentabilidad por dividendo ya tenemos el dividendo por acción y ahora supongamos que las acciones cotizan en el mercado a 20 dólares dividimos por lo tanto 1,5 dólares de dividendo por acción sobre el valor de cotización igual a 20 dólares y esto nos da un 7,5 por ciento de rendimiento anual por dividendos el tercer criterio es el ratio denominado payout el payout es un ratio importantísimo que todos los inversionistas por dividendos miramos para entender si en el corto plazo el pago por dividendos es sostenible se calcula con el valor de los dividendos totales sobre el flujo de caja libre o el free cash flow del periodo se considera saludable cualquier valor por debajo del 50 por ciento pero por ejemplo para las compañías denominadas rights el análisis debe ser diferente el cuarto criterio es el nivel de deuda que no es otra cosa que calcular cuál es la proporción de la deuda sobre los activos totales y de esta forma se calcula la deuda de largo plazo sobre los activos de largo plazo y la deuda de corto plazo sobre los activos de corto plazo se considera en este caso que un nivel de deuda razonable y manejable es un ratio inferior al 60 por ciento por arriba del 60 por ciento se comenzarán a encender las alarmas tanto el payout como los ratios de deuda se utilizan para analizar si el actual pago de dividendos es sostenible y podría ser creciente a grandes rasgos estas son algunas de las características fundamentales que buscamos cuando compramos o cuando realizamos inversiones para los usuarios del servicio de asesoría de inversiones del cual te dejaré un enlace en los comentarios que son personas que quieren invertir en calidad pero que no tienen tiempo para realizar este tipo de análisis desde el punto de vista financiero para mí lo más importante al momento de explicar cómo se producen los dividendos cómo se generan cuáles son las variables críticas de análisis de que dependen que los dividendos que paga una compañía sean crecientes y por qué este tipo de fenómenos económicos son importantes para nosotros los inversionistas para mí lo más importante después de realizar este análisis y esta explicación es que todos nosotros comprendamos el verdadero poder que tienen los dividendos como una manera de ganar o de generar ingresos pasivos y como esto es una forma muy inteligente para que cualquiera de nosotros nos podamos beneficiar del poder acumulativo del interés compuesto pongo el ejemplo de un pensionista o de alguien que está próximo a pensionarse o de alguien que quiere construir capital para llegar al momento de la jubilación pensemos en lo siguiente compramos un valor una sola acción el día de hoy a un precio de 100 dólares que paga un dividendo de 10 dólares y por supuesto la rentabilidad en ese momento en el momento de la compra la rentabilidad del dividendo es del 10 por ciento si este mismo valor lo mantenemos durante los próximos 40 años y llegamos al momento de la jubilación más allá de todo lo que esta acción se haya podido valorizar a lo largo de 40 años es muy probable que si esta compañía es de gran calidad y es una compañía blue chip de dividendo creciente es muy probable que dentro de 40 años el dividendo no sea de 10 dólares sino que sea por ejemplo me lo invento de 500 dólares entonces allí tendríamos la circunstancia en la cual los dividendos no son de 10 dólares sino de 500 dólares pero la acción te costó 100 dólares por lo tanto la rentabilidad del dividendo es del 500 por ciento estoy hablando de lo que podría ocurrir dentro de 40 años es muy probable que dentro de 40 años la rentabilidad del dividendo no pase del 10 por ciento al 500 por ciento sino que sea mucho mayor porque a lo largo de 40 años esta compañía si es una compañía exitosa financieramente si es una compañía con un negocio estupendo que vende productos fantásticos y que además se ha adueñado de una parcela importante de la mente de los consumidores es muy probable que el dividendo a lo largo de 40 años haya crecido muchísimo más y que por lo tanto el rendimiento del dividendo sea muy superior al del ejemplo matemático que acabo de realizar llegados a ese punto llegados al momento de la jubilación pensemos en lo siguiente si un valor en el cual invertimos hace 40 años en el momento futuro cuando nos vayamos a jubilar nos genera nos genera el 500 por ciento de pago monetario por rendimientos de dividendo a mí que me importa si ese valor en ese momento justamente si ha caído el 50 por ciento o el 80 por ciento no me interesa porque lo que me interesa es el flujo de efectivo si me entienden el concepto este es el concepto que maneja ni que dominan los ricos y es el concepto del flujo de efectivo cuánto flujo de efectivo generan aquellos activos productivos en los que yo estoy invirtiendo o en los que he invertido en el pasado y ese es el criterio principal para que en cualquier momento del tiempo lleguemos a tomar la decisión de comprar más o de vender ese activo el flujo de efectivo que me genera no el precio de cotización en los mercados las personas con mentalidad corto plazista están todo el tiempo observando el gráfico de precios para saber si los precios caen o suben las personas ricas se fijan es en el flujo de efectivo cuántas acciones podemos comprar a lo largo de 40 años de manera periódica es una manera muy tranquila y muy inteligente de construir riqueza espero que este concepto de los dividendos de la rentabilidad del dividendo y como esto es una manera inteligente de construir ingresos pasivos y como esto nos puede ofrecer tranquilidad financiera espero que haya sido interesante si te interesa profundizar un poco más no te pierdas el entrenamiento avanzado de inversión en valor inscríbete ahora y te beneficias de la promoción de preventa una promoción por la cual recibes dos seminarios adicionales gratis si quieres conocer el contenido y si quieres conocer los detalles de la promoción te dejo un link con estos detalles aquí debajo como siempre si este vídeo te ha gustado pulgar arriba compártelo en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal déjale en los comentarios si este vídeo te ha gustado déjanoslo saber nos vemos y hasta la próxima y